Las constantes fluctuaciones del precio del dólar motivaron a una serie de compañías meloneras a retirarse del país. Esto traería implicaciones importantes no solo a nivel económico, sino también para el agro. Sobre este tema, la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, habló con Extra Noticias. El tema del tipo de cambio es un tema que, como usted sabe, ha estado ocupando al sector exportador costarricense, sobre todo el sector agroexportador, porque hay preocupación de qué va a acontecer si ellos quisieran tener la certeza de que el tema del tipo de cambio fuera un tema que pudiéramos atender de otra manera. Se estima que más de 2.000 personas quedarían sin empleo con el retiro de estas compañías. Por eso ahora el MAC busca alternativas para dar soluciones a estos nuevos desempleados. Tenemos que apoyar cualquier decisión que se pueda tomar que realmente nos implique una reactivación de la actividad productiva en el caso de empresas que son de vocación agropecuaria. Ellos tienen empacadoras, así que tenemos gente que trabaja en las empacadoras y en el proceso de exportación, que eventualmente yo creo que la gente que tiene ese tipo de experiencia y de habilidad puede ubicarse en las zonas empacadoras. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está pendiente de si estas compañías podrían reinstalarse en el país con nuevos productos.